Lo viejo ser que vaya el amor a cosechar Lo viejo ser del camorillo que tú la títas rena a terra y el tierra tú miralo tú que la verdad allí está lo viejo ser dame tu hijo y como rico por ti seré el tierra tú sube un poquito acá al chivato miralo tú que la verdad allí está ahí está dame tu hijo y como rico por ti seré y como rico por ti seré y como rico en la tierra no